Baila como yo vivo mi coro de pena, ven a cantar Mañana por la mañana, llena tu casa de flores Te aseguro que visita, la vida y el perro coro Hay cosas que no me digan, ti cada tu dos Para, para, que a la fiesta brilaste, me dio para, para, para Mirad que como saco mi plena, para, para ¡Suscríbete al canal!